Sí, Ensayos Cotidianos es... No me gusta mucho decir, pero es mi primer libro, porque ya estoy trabajando en otro. Es un libro que tiene 10 ensayos cortos sobre diferentes temas de masonería, religión, política, amor, muerte, no juzgar, por qué crees en lo que crees, fantasías sexuales, machismo y feminismo. Tiene varios temas que son bastante incómodos para algunas personas, por lo que vengo recibiendo de algunos comentarios de gente que ya lo va leyendo. ¿Por qué esa diversidad de temas? Porque fueron saliendo. Cuando me decidí escribir el libro, dije, bueno, a ver, tengo cosas para decir sobre qué temas puedo hablar con alguna solvencia, porque tampoco es hablar por hablar. Hice un listado de temas de los que yo normalmente charlo en diferentes ámbitos o doy debates. Y, bueno, terminaron quedando estos. Algunos quedaron afuera porque no tenía en ese momento la solvencia o los conocimientos o la cantidad de temas necesarios y terminaron quedando estos, que son, me parece, los que más me atraviesan también a mí y los que más nos atraviesan como una construcción cotidiana. Digo, no todo el mundo lo atraviesa la masonería como me atraviesa a mí, pero sí el resto de los temas, digo, son temas que están muy vinculados a nuestra vida cotidiana. Sí, probablemente sí, probablemente haya tenido que ver. Yo me muevo mucho en las redes sociales, de hecho, vivo de las redes sociales. Yo tengo una agencia de contenidos digitales, tengo clientes, y me especializo en manejo de redes sociales ya desde hace muchos años. En algún momento me decían tuitero pago del gobierno de la provincia de Salta, pero explorando las redes sociales, no sé si soy un influencer, pero tengo un grupo, un núcleo de seguidores, no sé si duro, pero en otros ámbitos también tengo mis amigos, tengo mis hermanos de mis logias, tengo mi familia, tengo... Entonces, para toda esa gente y para ampliar un poquitito más esta llegada, decidí incomodarme primero para poder plantear un libro que lo que busca es incomodar un poco, ¿no? Tratar de que nos cuestionemos algunas cosas o de que tratemos de entender algunas cosas de por qué creemos en lo que creemos, por ejemplo, y de diferentes temas, ¿no? Y buscar un poquito también la polémica, ¿no? Porque, por ejemplo, en la familia, el capítulo de familia se titula El árbol genealógico, también se poda. Y ya ahí tuve algunos problemitas familiares, pero hay gente que viene y te dice, ah, sí, yo no me animaba a decirlo, bueno, ahí va, digamos. Gracias.